El programa hoy se desarrolla en Buenos Aires la cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Una cumbre que tuvo un comienzo como una pre-cumbre con el encuentro entre los presidentes de Argentina y Brasil, Lula y Alberto Fernández. También con dos noticias que impactaron la ausencia a último momento del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que había sido denunciado por la oposición argentina por sus violaciones a los derechos humanos. También este anuncio rimbombante, pero con pocas posibilidades de avanzar de la moneda común para Argentina y Brasil, o para todo el bloque. Para hablar de toda esta cumbre, de qué está pasando en Buenos Aires, estamos en contacto telefónico con nuestro compañero Horacio Baroli. Bienvenido, Tato. Hola, Leo. ¿Cómo andan? Bien, bien. Muy bien. ¿Qué podemos esperar, Tato, de la cumbre hoy en Buenos Aires? Bueno, Leo, como bien decías, lo de ayer fue un preliminar de la cumbre de hoy, ese encuentro entre Lula y Alberto Fernández. Pero para Uruguay, si bien hoy empieza formalmente la cumbre y va a terminar hoy formalmente, hay un tiempo adicional mañana. Para Uruguay es muy importante la reunión que va a haber mañana entre el presidente de la calle POU y el presidente de Brasil, Luis Inacio da Silva. ¿Por qué digo esto, Leo? Porque de acuerdo a lo que he hablado con integrantes del Poder Ejecutivo, integrantes del gobierno, lo que me van diciendo es que las fichas están puestas en cuáles van a ser las razones que se quedó de Brasil y los mensajes que van a sucederse después del encuentro que van a tener los dos presidentes. Para Uruguay lo de hoy es ver de qué manera se va manejando Brasil, el nuevo gobierno de Brasil en materia de política exterior. ¿Cuáles son los mensajes que el gobierno va dando? ¿Cómo piensa llevar adelante las relaciones a nivel regional y a nivel internacional? Y algunas ya se fueron dando. Lo de la moneda común es un mensaje muy fuerte hacia la región. El mensaje que dio el canciller de Brasil previo a la cumbre de hoy cuando dijo que un eventual acuerdo comercial entre Uruguay y China destruiría el Marcosur, bueno, también es un mensaje que llega directo a los intereses de Uruguay. Que por lo que he hablado además con integrantes del gobierno, si bien no sorprendió de la posición que va tomando Brasil en este sentido, quizás lo que no cayó tan bien fue la oportunidad al decirlo días antes de un encuentro mano a mano, como que de alguna manera se estaban marcando los puntos de los que va a ser esa reunión. Además fue bastante enfático el canciller en la forma en la que transmitió la postura de Brasil, ¿no? Exacto. Y también es cierto que Uruguay ha fijado su posición muy firme y al propio presidente de la República le decía la semana pasada, ahí en Minas, cuando inauguró la planta cementera ahí en el departamento de La Valleja, que le iba a insistir al presidente de Brasil con esa decisión de Uruguay de abrirse al mundo. Y es algo que desde el inicio del periodo de gobierno de la calle Pobús se ha venido anunciando, sosteniendo e intentando avanzar. En esa línea también es importante los mensajes que puedan ir surgiendo hoy. Y hay información respecto a cómo encajó el gobierno uruguayo este énfasis de Brasil, por un lado, en lo que dijo el canciller en advertirle a Uruguay que el acuerdo con China sería inviable en el marco del Mercosur, y también el énfasis que ha puesto Brasil en este tema de la moneda única. Mirá, por el lado de la moneda única, desde el gobierno uruguayo es algo que no está en consideración. O al menos no por ahora, y difícilmente puede avanzar, por lo menos Uruguay en ese sentido, en este momento. El interés de Uruguay sigue siendo avanzar en temas de política exterior, política comercial, con o sin el Mercosur, pero avanzar. Respecto al otro, era lo que te decía, el gobierno mantiene esa decisión de ingresar en nuevos acuerdos comerciales, de cerrar acuerdos con China, y este mensaje del canciller de Brasil, si bien, como explicaba recién, no sorprende, conocida la posición que puede asumir el nuevo gobierno de Brasil en este sentido, quizás lo que no gustó tanto es que se hayan anticipado un diálogo, que mano a mano van a tener la calle Pau y Lula mañana. Claro, yo te preguntaba lo de la moneda, no porque Uruguay lo considerara viable, sino porque lo tomo como otro signo más del rumbo que toma el gobierno brasileño, más allá de que creo que ellos mismos lo creen inviable, al hacerlo público, al ponerse con Argentina... Hay una alianza, parece una proximidad, inclinarse más hacia la postura de rechazo ante todo que muestra Argentina, que ahora parece acompañada por Brasil, ¿no? Claro. Sí, totalmente, quizás no te escuché bien o no te comprendí. No, totalmente, de hecho ayer el mano a mano que tienen Alberto Fernández y Lula, de alguna manera marca el inicio de una nueva etapa de relaciones bilaterales y de mensajes hacia la región, y eso es una señal clara e importante de fortalecer la región y potenciarse desde la región. Ayer Lula de alguna manera marcaba un antes y un después entre lo que fue el gobierno de Jair Bolsonaro y este, eso de pedir disculpas por el relacionamiento que hubo en el periodo anterior y marcar el inicio de un nuevo vínculo a partir de ahora. El mensaje creo que es claro. No, recién veíamos cómo Alberto Fernández cuando se refería a este proyecto de la moneda única, en realidad no daba nada de información, decía que desconocía prácticamente cómo implementar todo este proyecto. Ahora, no sé si desde Argentina figuras o representantes de la oposición se manifestaron al respecto para ver cómo toma el otro ala del país este anuncio. No he visto ese detalle. No me he fijado en repercusiones que han tenido a nivel de la política interna argentina, pero es cierto que ayer fue más que nada un titular, no hay un plan concreto por ahora en el relacionamiento porque ya ha sido detallado y anunciado. Tato, ¿qué repercusión tuvo la ausencia en el último momento de Nicolás Maduro? Fue quizás uno de los hechos más importantes de la previa porque aquí en Argentina lo que estaba previsto era una serie incluso hasta movilizaciones y había señalamientos desde la oposición argentina a Maduro, cuestionamientos incluso con alcance a nivel judicial y eso había generado cierto clima tenso previo a la cumbre. Ayer lo que sucedió en la mañana fue que primero se comunicó la suspensión de una reunión bilateral que iba a haber entre Maduro y Lula que estaba prevista en agenda. Eso ya empezó a generar dudas sobre si Maduro venía o no venía. Bueno, finalmente lo que ocurrió de tarde es ese comunicado del gobierno venezolano donde confirma la ausencia de Maduro y de alguna manera eso ha bajado a ciertas tensiones que podía tener o en algún punto de tensión que podía tener la cumbre de hoy. ¿Se lo tomó la oposición argentina lo tomó como una victoria de sus denuncias? Seguramente sí, Leo. Seguramente sí. Más allá de que los propios medios argentinos informaban ayer de que cualquier avance que se podía hacer en materia judicial por ejemplo no iba a tener ningún andamiento. De todas formas el anuncio por parte de Argentina de la intención esta de detener a Maduro ¿vos sabés o pudiste hablar con alguien de qué tan firme era esa decisión o si simplemente era una manera de amedrentarlo para que no fuera? No. No tengo información respecto a a si se buscaba evitar que viniera. Sí creo que había una manifestación clara de marcar diferencias a nivel político y eso quedó expresado viniera o no viniera y de alguna manera el resultado fue el que se terminó dando. Tato, mañana es la reunión entre la calle y Lula ¿qué podemos esperar de eso? Ya tenemos como tema principal me imagino la intención del presidente de reclamar esta posibilidad de hacer tratados bilaterales. Sí, la intención del gobierno uruguayo en el día de mañana es avanzar en este diálogo con los socios del Mercosur pero también hacia la región de la intención que tiene Uruguay de seguir adelante con negociaciones comerciales y abrirse al mundo como decía el presidente esa va a ser la tónica del encuentro que van a tener los dos mil natarios para Uruguay lo de hoy era una situación importante estar aquí en la cumbre justamente porque Lula en cierto modo es el gran protagonista llega como la novedad respecto a la cumbre pasada es el presidente de uno de los países más grandes del continente su figura además genera repercusiones y entonces era interesante para Uruguay dar la señal de atención hacia el nuevo presidente de Brasil por eso si bien Uruguay está viendo cuáles son las señales que va dando Brasil o cuáles son los mensajes que va dando Brasil en materia de política comercial y política exterior también es importante que Brasil reciba algunos mensajes de Uruguay en ese sentido de destacar la importancia que tiene para la región del gobierno brasileño veremos cuál es el resultado de esa reunión Tato ¿hay algún otro tema en la cumbre al cual deberíamos seguir con atención? en lo que tiene que ver con Uruguay quizás lo más importante que se concieron en las últimas horas anoche nos informaban de esto también es que el presidente de la república va a tener una reunión bilateral con un asesor del gobierno de Estados Unidos del presidente Biden un asesor para las Américas Chris Webb esa reunión fue pasada para una vez casi sobre el final de la cumbre de la CELAC aquí en Buenos Aires y quizás de allí también puedan surgir alguna información nueva eso es lo que tiene que ver con Uruguay después los mensajes que puedan haber en la CELAC hoy seguramente los conozcamos luego no hay temas puntuales que estén en la agenda y que merezcan especial atención pero si van a haber comunicaciones a nivel general muy bien un panorama muy completo de la cumbre de la CELAC Tato un placer haberte tenido acá en Desayunos Informales muchas gracias un beso Tato gracias a ustedes gracias buen trabajo y buena jornada nosotros vamos a